¡Vení, vení, pasá! Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bienvenidos a Cuchinare, soy Cami Holmes y hoy les voy a estar preparando un postre que no se pueden despegar de ahí. Hoy en Cuchinare no se pueden perder este postre increíble que hicimos, nada más y nada menos que el cramble de manzana con frutos rojos. Cuchinare. Cuchinare. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, con estas manzanas que tengo sumergidas en agua para que no se oscurezcan, las vamos a cortar en rodajas bien finitas. Una vez que tenemos todas las manzanas acá en la sartén, lo que vamos a hacer es agregar el azúcar. Y vamos a dejar un poquito más que se cocine todo esto. Y una vez que las manzanas estén tiernas, se van a dar cuenta porque se ponen como más flexibles, vamos a agregarle, en este caso que tenemos arándanos y frambuesas. Si no se consiguen frescas, pueden ser congeladas, que eso durante todo el año en los supermercados es fácil de conseguir, pero si hay frescas en la verdulería, donde sea, mucho mejor. Lo apartamos por aquí y vamos a preparar la siguiente preparación de esta receta, que es el crumble. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper simple, son solo tres ingredientes, mismas cantidades. De manteca. Azúcar. Y harina. Y empezamos a batir bien despacito. Si no tienen este tipo de batidor en sus casas, lo pueden hacer manualmente, con tenedor, con batidor de mano, con lo que sea. Les va a quedar de igual manera. Si quieren encontrar una versión más saludable de esta receta, no se lo pueden perder en todas las redes sociales de Cuchinare. Ahora sí. Una vez integrados los tres ingredientes, va a quedar de esta manera. que ustedes manualmente lo pueden romper un poquito más. A mí me gusta que quede así como más compacto, para que se sienta más el sabor de la manteca, pero si quieren que quede como más arenoso, pueden agregarle un poquito más de azúcar o harina y les va a quedar diferente. Ahí va. Ahora sí, estamos listos para empezar a preparar nuestra masa de este crumble de manzana con frutos rojos. Empecemos. Primero, lo que vamos a hacer es batir la manteca junto con el azúcar. A esto vamos a incorporarle los huevos de a uno. Y como siempre, es preferible romperlos en un recipiente aparte, porque si hay alguno en mal estado, nos arriesgamos en perder todo lo que ya tenemos listo. Vamos agregando de a uno. Y una vez que está todo bien mezclado, vamos a incorporar la harina. Esta harina ya la tenemos previamente tamizada. Ahora sí, seguimos. Esta masa también es súper versátil y se puede usar no solo en esta preparación, sino en cualquier tipo de tarta. Yo hago otra que es una tarta vanofi con dulce de leche y chocolate, que también va excelente. Y yo lo que voy a ir haciendo es tener listo un papel film, porque una vez que esta masa ya esté formada, vamos a llevarla una hora a la heladera, envuelta. Ahí está. Ahí está. Esto vamos a envolverlo y aplastarlo, así el frío llega bien a todas partes y no se enfría solo por afuera y no por dentro. Como les dije recién, una hora de la heladera. Y vamos a agarrar esta que yo ya tengo lista para ganar tiempo. Espolvoreo un poquito con harina. Por arriba también. Y ahora empezamos a trabajar un poquito la masa, porque al haberla sacado recién de la heladera, es normal que esté un poco dura, porque la manteca se enfría. Y con el calor de las manos se va a empezar a ablandar. Ahora sí, una vez que podemos formar un bollito, tiramos un poquito más de harina. Y vamos a empezar a amasar. Les recomiendo ir moviendo la masa para asegurarse que no se les pegue sobre la mesada. Y ahora sí, de esta manera ya tenemos la masa lista para pasarlo a nuestra fuente y llevarla a cocinarse al horno. Yo tengo por acá esta bandeja con un seal pack por debajo, que cumple la función antideslizante, pero si ustedes no tienen este producto en casa, tranquilamente lo pueden hacer con papel manteca, y si no, con manteca y harina. Vamos a llevar la masa por acá. Haciendo presión van a ver cómo la masa se va cortando sola. Y esta masa que nos sobra, no se les ocurra tirarla, porque pueden hacerle la forma que quieran y no saben las cookies riquísimas que les van a salir. Ahora sí. Lo que vamos a hacer, este es un secretito, es ponerle un poco de papel aluminio por encima con unos garbanzos que esto va a evitar que la masa se infle y quede perfecta. Ahí vamos. Por aquí tenemos los garbanzos. Ahora sí. Masa lista para ir a un horno a 160 grados durante aproximadamente 20-25 minutos. Ahora sí, ya con la masa horneada, el crumble listo y el relleno por acá también, lo que vamos a hacer es justamente armar nuestro crumble de manzana con frutos rojos. Primero lo que vamos a hacer es con una cuchara, en este caso tiene agujeritos, porque por más que ya colé, este relleno sigue perdiendo un poco de líquido. Primero, empezamos a rellenar la tarta. Y ya está listo. Ahora vamos con el crumble Que también en el horno Va a tomar un poquito de este color Vamos a romperlo un poquitito Y ahí empezamos A incorporarlo Estamos listos para llevar Nuestro crumble al horno A 210 grados Durante aproximadamente 10 minutos Pero estén muy atentos Porque no se tiene que quemar Se tiene que apenas dorar por arriba Para que les quede Un crumble de manzanas con frutos rojos No solo riquísimo Sino que hermoso para presentar en la mesa Ahora sí, miren qué belleza Este crumble de manzanas con frutos rojos Y quise esperar a ustedes Para cortarlo y presentarlo en nuestro plato No se pueden perder No saben el olorcito que está saliendo de acá Este es un postre muy rústico Que es normal Si se parte un poquito la masa Miren por favor Lo que es ese color Imperdible Esto está caliente Así que yo voy a aprovechar Y lo voy a acompañar De una bocha de helado Pero si ustedes quieren en casa Comerlo así como viene Con mate, con té Con lo que más les guste Va perfecto también No se lo pueden perder Por favor Pruébenlo ustedes también en casa Porque les aseguro Que les va a encantar A ver Increíble Gracias a todos por estar ahí Acompañándome Espero que les haya gustado Y lo hayan disfrutado Tanto como yo Nos vemos en el próximo capítulo De Cuchinaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!